En el inicio de la presente administración municipal, un grupo de personas, supuestos empleados municipales, abordaron al alcalde Ricardo Agüet para preguntar cuáles serían sus funciones. Eran más de 30 sujetos que dijeron pertenecer a la ayudantía de Hipólito Rodríguez. Ese servicio fue desaparecido y las personas que integraban ese equipo salieron de la nómina municipal. Por esos días, el alcalde determinó reasignar los vehículos de la presidencia municipal a los servicios de seguridad y vialidad y clausuró un pasillo que comunica directamente a la oficina del alcalde con el estacionamiento de Palacio. Esto revela la forma de entender el servicio público de las actuales autoridades municipales de Jalapa y de ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles. Gracias por ver el video.